años tiene, perdió todo o prácticamente todo, no sé cuántos hijos tiene, es una pavada al lado del tema del temporal, pero es época de fiestas también, es época de navidades, es un fin de año y ella está en la calle, están tapados de agua y de ramas, entonces quería saber si hay alguien que les está ofreciendo esa posibilidad de tener un techo, de tener cobijo, de tener unas fiestas como cualquier argentino, mínimamente lo tienen que atravesar, más allá de que lo importante es que ella pueda tener un refugio para ella y su familia. Sí, repasamos que bueno, está todavía alojada y evacuada en una iglesia cercana. Hay mucha familia todavía evacuada. Te transmito lo que planteaba recién Lorena Maciel desde el piso, ¿no? Estamos cerca de las fiestas, uno piensa en juntarse con la familia. La fiesta será un día más para nosotros, es así, va a ser un día más y bueno, tenemos que, no sé, armarnos de vuelta, no estamos pensando en la fiesta. No, obviamente uno está pensando en resolver la emergencia. ¿Cómo se le explica esto a los chicos? No, no sé. Los haremos dormir temprano, no sé. Es horrible. No se lo deseo a nadie. ¿Algún político se acercó? Es horrible. Y veíamos recién algunos camiones que van, que vienen, pero más allá de evacuarlos en un primer momento, ¿aparecieron en el día después? No. Para decirte, bueno, llevamos unas bombas para evacuar. Nadie, Mayra vino antes de las elecciones a prometernos cosas y no, nunca apareció nada, ni siquiera cuando el sábado que fue a la madrugada, que hubo el temporal, hay familias con criaturas que se les voló el techo completo, la casa completa. Y no, no apareció, no apareció nadie. Nadie, nadie. Solamente nosotros, la gente. La gente que ayuda a la gente. Nada más. Sí, Guille, te escucho. Vamos a tratar de que podamos, en lo que esté a nuestro alcance, por favor, si podés tomarle los datos, porque ya están llamando buenos ciudadanos. Para ayudarla. Entendemos claramente que las elecciones terminaron, lo entendemos, pero lo que no termina es el vecino que le cuesta y al que ha perdido todo. Así que le rogamos a las autoridades que aunque el calendario diga que no tienen elecciones en frente, se acerquen porque ella lo necesita. Nos está llamando el móvil en la zona sur, perdón, en la zona norte, en Tigre. Así que, Alan, si vos podés, tomarle los datos. Pedirle los datos a Nair, que nosotros en redes sociales recibimos, cada una de nuestras redes particulares, en TN también nos escriben y les pasamos el contacto, si Nair no tiene problema, el contacto de ella o de quien ella diga para que le den una mano, para que la puedan ayudar, para que todo sea más leve. Cuando hay gente conteniendo, uno no se siente tan solo.